Los inversionistas que acusan de fraude al dueño de las franquicias Black Salad House, Enrique Mansur Alcántara, aseguran que la Procuraduría Estatal tiene elementos suficientes para consignar penalmente a este empresario. Antonio Guerra Müller, uno de los inversionistas afectados, sostiene que Mansur Alcántara ha maquinado una serie de engaños y artimañas con la intención de no pagar los 4 millones de pesos por la venta de estos negocios. El modus operandi de Mansur Alcántara se explica en la denuncia penal que se presentó en su contra ante la Procuraduría de Nuevo León y por la cual el Ministerio Público abrió una averiguación previa que está en curso. Los inversionistas comenzaron a sospechar del engaño de Mansur Alcántara cuando se percataron que la operación de compraventa de sus tres franquicias fue firmada por él a título personal y no a través de algunas de las empresas que constituyó para operar los negocios de ensaladas. Los sospechosos es que Mansur Alcántara no tiene a su nombre propiedades registradas, tampoco vehículos ni cuentas de cheques. La querella está presentada en la Procuraduría General del Estado y actualmente el Ministerio Público de Nuevo León investiga la acusación en contra de Mansur Alcántara. La denuncia fue presentada por los afectados Florencio Guerra Müller y Guillermo Guerra Müller, apoderados legales de la empresa Servicios Alimentarios Gama SADCB. Los engaños de Mansur Alcántara comenzaron desde que este les ofreció en venta las franquicias de ensaladas y les aseguró que el retorno de la inversión sería en tres años. Eso nunca resultó. El dueño de las franquicias, aprovechando que era proveedor exclusivo, comenzó a incrementar los precios de los insumos y consumibles a los franquiciatarios. Los inversionistas suponen que Mansur Alcántara puso en marcha un plan para comprar el mayor número de franquicias por la posibilidad de que la empresa fuera comprada por la cadena comercial Oxxo que había adquirido la franquicia Doña Tota. Pero nunca se concretó este negocio para Mansur Alcántara y nunca pagó las franquicias compradas. El monto de la operación de compraventa se fijó en un millón doscientos mil pesos por cada una de las franquicias, que sería liquidado en un plazo de seis meses. Los inversionistas detectaron no solo que el acusado nunca pagó por los tres negocios, sino que ya traspasó las franquicias a otros franquiciatarios. Eso fue hace dos años y hasta el momento el acusado no ha pagado los tres millones trescientos mil pesos por concepto de las tres franquicias que compró en lo personal en el año 2012. El mismo engaño, Mansur Alcántara lo hizo con dos franquiciatarios más, a quien compró las sucursales desde hace dos años y nunca se las pagó.